¡Buenos días! ¿Cómo están mis queridos campeones? Vamos a continuar trabajando como todos los días de esta semana. Vamos a hacer ahora el área de ciencia y tecnología. Muy bien, vamos a hacer el área de ciencia y tecnología. Vamos a poner mucha atención a lo que continúa. Ahora, por favor, nosotros hemos ido trabajando todas estas clases en sistema circulatorio. Hemos conocido en general las partes del sistema circulatorio. Hemos visto cómo transcurre la sangre por todo nuestro cuerpo, ¿no? Y hoy día vamos a hacer otro tema, ¿sí? Muy importante. Pero vamos a empezar como siempre, ¿sí? Con nuestro valor del mes. ¡Gratitud! Nuestra frase, el que da no debe volver a acordarse, pero el que recibe nunca debe olvidar. Y la confesión del mes, ¿sí? La confesión de fe. Pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús Cristo. Muy bien. Como les decía, vamos a poner ahora atención, mucha atención a lo que a continuación vamos a ver. ¡Innóvate Perú! Y la Universidad Nacional de Piura presentan el cuento. ¡Hola, soy tu corazón! ¡Hola, soy tu corazón! ¡Hola, soy tu corazón! A mí también me creó Dios, como ha creado todo el universo. Y me colocó dentro de tu cuerpo para que tú puedas vivir y formar parte de este mundo. Dicen los científicos que soy la vida misma. Soy del tamaño de una toronja y peso casi como un cuarto de kilo de arroz. Seguro que ni te habías dado cuenta de mi existencia. ¡Mmm! Soy casi puro músculo. Amigo, estoy despierto todo el día, aunque tú duermas. Trabajo como la bomba que utilizan para regar, pero yo tengo latidos. Coloca tu mano sobre el centro de tu pecho. ¿Me sientes? ¿Crees que tengo un tambor o un reloj a pilas? ¡No! Lo que tengo es sangre, la que envío a todo tu cuerpo. Los latidos que sentiste en tu pecho se producen por... Primero déjame decirte que tengo cuatro cavidades que están separadas por gruesas paredes. Las dos de abajo se llaman ventrículos y están comunicadas con las dos cavidades de arriba. Te las presento. Se llaman aurículas. ¡Hola! Nosotras las aurículas reunimos la sangre para que pase rápidamente a los ventrículos con cada latido. Contémosle a nuestros amiguitos, dijo el corazón, que la sangre me llega a través de dos mangueras muy grandes. Ellas me traen la sangre casi sin oxígeno y yo paso la sangre al ventrículo derecho. ¡Sí! Dijo el ventrículo derecho. Yo me encargo de enviar la sangre a los pulmones y gracias a la arteria pulmonar, la sangre contaminada allí toma oxígeno y regresa por la aurícula izquierda. ¡Yo! Dijo el ventrículo izquierdo algo sonriente. Me encargo de pasar la sangre a la arteria aorta y así la llevo a casi todo tu cuerpo. Sé que te preguntas, intervino el corazón, ¿por qué la sangre del ventrículo izquierdo no se regresa al ventrículo derecho? Porque tengo una válvula que impide ese regreso. ¡Ah! ¿Qué cómo se llama esta válvula? Mitral. Su nombre es mitral. La sangre se va por la arteria aorta y luego ella se va ramificando en conductos cada vez más finos llamados arteriolas. Y así la sangre puede llegar a todos los rincones de tu cuerpo. Y es así como se pueden nutrir todas las células del cuerpo humano. Ahora que me conoces, amigo, te voy a pedir un favor. ¡Cuídame! ¿Sabes cómo hacerlo? Juega mucho en el campo o en los parques. Aléjate del humo del cigarro y de los fogones con leña. Y cuando seas grande, no fumes. Te lo agradeceré no solo yo, sino también mis amigos, los cuales conocerás en el siguiente cuento. Muy bien, ¿sí? Entonces, hoy día vamos a estudiar y hemos comprendido este videíto tan bonito y concreto, ¿no? ¿Qué es el corazón? ¿Cómo funciona el corazón? ¿Y cuáles son sus partes? ¿No es cierto? Entonces, el tema de hoy es el corazón, ¿sí? Y vamos a conocer sus partes. Este es el corazón. Y acá tenemos, como puedes observar, dos ventrículos. Este se llama ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Acá está la vena pulmonar, que ya nos han explicado en parte del video, ¿sí? La arteria pulmonar, ¿sí? Y acá la aorta. ¿Sí? Entonces, profesora, pero ¿qué función tiene en cada una de estas partes? Muy bien, vamos a conocer, ¿sí? A cada una de estas partes que tiene nuestro corazón. Y vamos a empezar. Muy bien. El ventrículo izquierdo y derecho. En la realidad, si hiciéramos un corte a un corazón, como lo estamos viendo, podemos ver cómo funciona, ¿no? Esos movimientos que está haciendo se llaman sístole y diástole, ¿sí? Sístole y diástole. Y está bombeando la sangre, ¿sí? Es la función principal. A ver, dice su función. Consiste en bombear la sangre hacia el resto del cuerpo, ¿no? Miren, qué interesante. Qué hermoso es todo lo que Dios ha creado en nosotros. Muy bien. Entonces, profesora, este es el ventrículo derecho y este es el ventrículo izquierdo. A ver, tócate tu corazón. No te estés asustando porque así es tu corazón. Ya hemos aprendido que es como el puño de tu mano. No, a ver, es tu puñito. Deseportes tu corazón. Y nunca duerme el corazón. ¿Has visto el video? Nunca duerme, no descansa. Mientras tú duermes, él sigue bombeando la sangre. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos, profesora, la vena pulmonar. ¿De qué se encargará la vena pulmonar, profesora? Dice, está encargada de transportar la sangre desde los pulmones al corazón. Son, son las únicas venas del organismo que llevan la sangre oxigenada. Ya recordemos que hemos hecho la circulación mayor y circulación menor. ¿Te acuerdas que la circulación en una parte del cuerpo se miraba roja y en el otro lado azul? ¿Te acuerdas? Ajá. Esta es la sangre oxigenada que ya viene de los pulmones. Entonces, como dice acá, es el que transporta la sangre desde los pulmones al corazón. Son las únicas venas del organismo que lleva sangre, ¿sí?, oxigenada a todo el cuerpo. La otra parte, profesora. Hemos visto también la arteria pulmonar. Esta es la arteria pulmonar. Muy bien, ¿y de qué se encargará? Dice, la arteria pulmonar transporta la sangre desoxigenada a los pulmones para recibir el oxígeno. ¿Sí? Es la sangre que todavía no tiene oxígeno, ¿sí? Y esta arteria lo transporta, ¿sí?, hacia los pulmones. Muy bien. ¿Para qué, profesora? Ya hemos aprendido. Para que se oxigenen, ¿no es cierto? Qué importante función tiene esta arteria pulmonar. Continuamos. Ay, la aorta, profesora, la aorta. ¿Sí? Ay, vamos a regresar, la aorta. Es la arteria principal del cuerpo humano. Cumple la función de transportar sangre oxigenada hacia todas las demás arterias del cuerpo. Mmm, qué función tan importante tiene la aorta, entonces, profesora. Claro, es la arteria principal del cuerpo humano. ¿Sí? Cumple la función de transportar sangre oxigenada hacia todas las partes del pulmón. Muy bien. Perdón, hacia todas las partes, ¿sí?, de nuestro querido cuerpito. Muy bien. Muy sencillo, profesora. Hemos conocido el cuidado del corazón, las partes principales del corazón. Ya sabemos que es como una bomba, ¿sí?, que está bombé y bombé todo el tiempo la sangre. Muy bien, mis niños. Qué bueno, hemos aprendido. Eso es todo y será hasta la próxima. Muchas bendiciones. Gracias. 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 ¡Gracias!